No te pones una cifra, pero eres el pichichi del equipo. Cuatro goles en cuatro partidos reivindicándote cada vez que te dan la oportunidad. ¿Has salido ovacionado de Son Mosh? ¿Qué has sentido en ese momento? Por la piel de gallina, ¿no? Al final escalofríos he sentido. La gente es lo que lleva a este club. Después de esta etapa, de mi segunda etapa, desde que llegué al club, pues ellos me han dado mucho amor y eso ha sido lo esencial para que yo a día de hoy esté aquí. Ellos me han aguantado aquí en el club, me han aguantado que pueda llevar esta camiseta y les agradezco todo el amor que me dan porque al final lo único que me queda es devolverles con alegría, con trabajo, con goles, todo lo que me dan y que disfruten en Son Mosh o fuera de Son Mosh.